A mí personalmente me detuvieron, me pararon con el coche, me bloquearon la calle, me pusieron contra la pared y no me querían dar explicaciones ni nada, simplemente que le di a todos los aparatos, el DNI y todo eso y sinceramente lo mío fue como un atraco, me pusieron contra la pared y todo, me cachearon, registraron todas mis pertenencias. En mi caso recuerdo que ese día estaba fuera de casa y cuando llegué ya habían identificado, detenido a todos mis compañeros y aún no creo que lo habían amenazado con ponerme en busca de captura, porque estos son así de paranoicos, ya piensan, bueno, este se está fugando y nada, llego por allí a policía judicial a citarme, a decir que les diese el móvil y no sé qué más y tal y evidentemente no les di nada, sin más. La condena de la Audiencia Nacional es una condena a una serie de rap, de canciones, entonces lo que hace la Audiencia Nacional es interpretar una serie de canciones, manipularlas, elaborarlas, reelaborarlas, entonces se puede decir que la Audiencia Nacional lo que condena es su propia interpretación de versos y para ello lo que hace, por ejemplo, es convertir el verso en prosa y lo que hace es interpretar literalmente determinadas frases sueltas de todos esos rap, es decir, la Audiencia Nacional se condena a sí misma y el objetivo es ya no solamente, digamos, reprimir o sancionar o castigar cualquier tipo de disidencia política, sino fundamentalmente sancionar toda aquella disidencia política que está organizada. Nosotros lo que intentamos es expandir la cultura revolucionaria y que se dé a conocer todos los casos sociales que existen en la sociedad, en nuestros barrios y lo que nos afecta, lo que es la clase obrera. Yo con mi rap intento reflejar lo que yo vivo, lo que veo a mi alrededor y de alguna manera que eso sea un granito de arena para ayudar a transformarlo, que le sirva a la gente a mi alrededor para impulsarlo a movilizarse y a dar pasitos. Y concienciar a las clases de lo que está pasando y que existe una lucha de clases y a través de la música es nuestra manera de luchar y de expresarnos, o sea que es nuestra arma, el rap es nuestra arma. La música es para nuestra gente porque nuestra gente también siente esa rabia hacia todos estos cabrones que nos están jodiendo la vida, básicamente. Pero no lo dirigimos a ellos, no pretendemos hacer una canción para... no es una provocación infantil hacia un facha, no. Es la música de nuestra clase, la banda sonora de la lucha, de lo que pretendemos ser, humildemente, claro. La represión de los llamados delitos de enaltecimiento del terrorismo no tiene nada que ver con la ley Mordaza. Esto procede de una reforma del año 2000 del Código Penal del artículo 578, que es un delito de terrorismo. Es decir, y esto es importante tenerlo en cuenta porque luego la gente se lleva sorpresas, cuando una persona hace, digamos, enaltecimiento o apología del acoso sexual, no está considerado como un agresor sexual, sino como una cosa diferente. Sin embargo, cuando una persona hace enaltecimiento del terrorismo, está considerado como terrorista. Esa es la esencia del Código Penal. Digamos, la represión o la fuerza punitiva del aparato del Estado actúa de una manera discrecional, no afecta lo mismo a unos grupos que otros. Por supuesto, hay determinados grupos que exactamente con los mismos términos tienen carta blanca, tienen patente de corso, tienen impunidad para decir lo que les dé la gana. Esto ya viene de la época franquista. Lo que trata de combatir la Audiencia Nacional es que en España exista un movimiento cultural organizado. Entonces, la insurgencia era un tipo de movimiento organizado que no existe o no existe otro de esas mismas características. Cuando todo lo que era, todos los movimientos de lucha armada que ha habido en este país han desaparecido, el siguiente paso ha sido que el Estado avanza un escalón más y va enfrentándose a aquellos colectivos que hasta ese momento habían disfrutado de una cierta impunidad, digamos, o de una cierta capacidad de actuación gracias a la lucha armada. Y ahora se ven en la primera línea de la represión política del Estado. Terrorismo para mí es cuando una madre abre la nevera y no tiene que comer para su hijo. Terrorismo para mí es que un hombre se suicide porque le han quitado la casa. Terrorismo para mí es que una anciana muera en la calle o que la palen en la calle porque no tenga una vivienda. O que muera en su casa porque se le ha quemado, porque se le ha encendido la casa porque no tenga calefacción y tenga que vivir a velas. Para mí eso es terrorismo. Lo que están haciendo con la sociedad es terrorismo. La ley Mordasa es terrorismo. Que mi hijo, por ejemplo, no pueda ir. El instituto es terrorismo, ¿me entiendes? Que la sanidad solo esté para alguno, la justicia ya solo esté para alguno. Para mí eso es terrorismo. No es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos terrorismo. Además nuestra música no le hace daño a nadie. La gente tiene miedo de los cortes de luz, tiene miedo a quedarse sin trabajo, tiene miedo de no llegar a fin de mes y no poder darle a comer a sus hijos, tiene miedo de salir a una manifestación y que les den de porrazos o se vean en un proceso judicial con penas de prisión. Tienen miedo de la situación a la que nos han llevado todos estos cabronazos. Y por eso nosotros rapeamos así, con esa rabia también. Eso es lo que tiene miedo la gente. Y quienes tienen capacidad para implantar el terror son ellos. Quienes tienen un ejército, una legislación represiva a su mano, tribunales políticos, decenas de miles de policías. Nosotros no podemos implantar el terror. Los terroristas son ellos. Y la gente lo sabe. Por muchos prejuicios que les inculquen, la gente en el fondo lo sabe. El terrorismo ya no existe. Bueno, pues si el terrorismo no existe, debería desaparecer la Unión Nacional, debería desaparecer la Fiscalía Especial dedicada a este tema. Deberían desaparecer las unidades de la policía y de la Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo. Porque es algo que ya no existe. No hay delitos, pero las unidades y todo el aparato represivo del Estado que se dedicaban a la represión de esos delitos siguen funcionando porque necesitan justificar su propia existencia, su sueldo, las subvenciones y todo el clima que se había montado en torno a ese delito. Fundamentalmente es que el aparato del Estado a lo largo de todos estos 40 años ha creado una gran estructura en torno a la Audiencia Nacional y al mito del terrorismo. Todos estos grandes aparatos manejan una enorme burocracia, manejan una enorme cantidad de dinero y nadie quiere que eso desaparezca, incluida la propia Audiencia Nacional, la propia Fiscalía, las propias unidades de investigación, de la Policía y de la Guardia Civil, que siguen funcionando a pleno rendimiento. Ya no existe el llamado terrorismo y resulta que sí existe una cosa que es consecuencia de la anterior, que es el enaltecimiento del terrorismo, lo cual es una situación absurda, dantesca, pero que funciona de esa manera. Y esto es como una guerra. En una guerra, si tú rompes del enemigo el primer frente, que era el de la lucha armada, pues entonces pasas al asalto de las segundas unidades, que es lo que normalmente se llama la disidencia política, que no practica la lucha armada, pero que se ve sometida a la represión del Estado porque el Estado no para, no para nunca de avanzar. Nosotros vamos a seguir para adelante, estamos en la lucha, ahora mismo nuestro abogado estaba planteando el recurso para llevarlo al Supremo y dependemos de que el Supremo acepte el recurso o no. A raíz de ahí vamos a seguir luchando, seguimos haciendo campaña, de hecho hay una campaña que está a flote y se está alzando ahora y todo lo que podamos hacer, con actos en los barrios, nuestros compañeros, nuestra familia, todos seguimos en pie, seguimos luchando y eso es lo único que podemos hacer ahora hasta que el Supremo dé su última palabra que es el que tiene que decir si acepta el recurso o no lo acepta. A nivel personal, mentiría si dijera que es simple, es una jodienda y a nadie le gusta entrar a la cárcel, y evidentemente se pasa mal en la cárcel, no hay más que ver cartas o algunos testimonios de presos políticos de las condiciones en las que viven, incluso presos que han muerto dentro de las cárceles por extensión sanitaria. Es verdad que cuando te ves en un proceso así y ves el apoyo que hay detrás y los motivos que te han llevado a esto, lo aceptas como una consecuencia, lo acabas asimilando y mentalizándote que vivimos donde vivimos y la represión es inevitable. Si das pasos, si luchas, pues te van a llover golpes. Ha hecho que nos impulsemos más en la música, que tengamos más rabia, más ganas de cantar, más ganas de seguir adelante, de hecho no vamos a parar. Yo había un tiempo que planteé incluso dejar la música y no por el tema de la opresión o de la represión que hay sobre nosotros, simplemente por temas, pues porque tengo mi hijo, tengo mi casa, tengo cosas que hacer, soy madre, soy trabajadora y hay cosas que yo no puedo abarcar y no podía llevar igual. Pero ahora voy a sacar tiempo de donde sea, voy a seguir adelante, estoy aquí en Madrid, voy a bajar a donde haya que viajar para seguir alzando la voz porque no me voy a cansar nunca, al revés, nuestros compañeros estamos más fuertes que nunca y vamos a seguir, de hecho tenemos muchos proyectos, estamos sacando vídeos nuevos y vamos a seguir sacando vídeos nuevos, incluso estamos trabajando en videoclí, o sea que vamos para adelante hasta el final. En mi caso personal, como lo vivo yo a nivel personal en mi día a día, me doy cuenta que no soy yo y no son solo mis 12 compañeros, es muchísima gente que hay alrededor y no solo la gente que está con nosotros y que conocemos y sufre lo mismo por lo que nosotros cantamos, sino gente que todavía de alguna manera no se ha dado cuenta pero es tan en la situación que nosotros y de alguna manera también acaba empatizando. La represión cada vez pues da más vueltas de tuerca, o sea, estos son más fachas que listos, son así y la tendencia es esa cada vez a más vueltas de tuerca, más vueltas de tuerca porque de momento no somos capaces de hacerle frente de una forma efectiva y unitaria. Lo fundamental en una defensa de estas características no es el aspecto jurídico de la cuestión, el aspecto jurídico tiene que ir acompañado de la lucha y de la movilización popular. En el ámbito jurídico lo que a mí me corresponde hacer es un recurso de casación al Tribunal Supremo. Si el recurso sale desfavorable iremos al Tribunal Constitucional, le daremos un recurso de amparo y en el caso de que sea desfavorable iremos al Tribunal de Estrasburgo. Y luego en el terreno social, en el terreno cultural queda la denuncia, la movilización, la lucha por una reivindicación fundamental en este país que es la libertad de expresión y la libertad de creación artística. Ahora de cara al recurso del Tribunal Supremo que si lo rechazan tendremos que entrar en prisión estamos intentando preparar una campaña bastante gorda de alguna manera para intentar presionar a ese tribunal y animamos a la gente a que intenta aportar su grano arena a esta campaña que no solo es por nuestra libertad sino por la libertad de expresión de todos y a crear incluso grupos en diferentes zonas como estamos intentando y seguramente vayan a surgir para coordinar una campaña gorda por la libertad de expresión y que se lo piensen dos veces a la hora de meternos en la cárcel.